Pero, ¿hay algunas reglas que podamos nosotros identificar para saber a qué autoridad en específico acudir? ¿Cómo sabemos, o cómo sabe el ciudadano, los abogados, las abogadas, a qué autoridad acudir? Bueno, esto también es un tema interesante. En materia fiscal, particularmente fiscal, las autoridades administrativas, al emitir el acto que puede ser materia de controversia, porque el acto tiene que ser definitivo, el acto administrativo. No todos los actos administrativos son definitivos. Esta sería la primera regla. Solo el acto definitivo que pone fin a un procedimiento es impugnable ante el tribunal. Pero los actos administrativos deben contener dentro del propio acto las reglas de impugnación. ¿Dónde las encontramos? En la parte final, en los puntos resolutivos. Cuando una autoridad ha definido el sentido de su resolución, se impone una multa, se dan tantos días, se pone un punto que dice, esta resolución puede ser impugnada a través del recurso de revocación o ir directamente al juicio. Esto es un logro de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente y de la ley que lo regula. Porque si no se incluye la expresión concreta de este derecho, pues la ley dice que el plazo para interponer la demanda se duplica. Entonces, algo que nosotros como contribuyentes, pues podemos tener, por cierto, es que la autoridad nos debe indicar cuál es el medio por el que se puede combatir la resolución. ¿Por qué? Porque parte de un derecho constitucional fundamental. ¿Cuál es? Que en los actos administrativos, como el caso de los actos de naturaleza fiscal que estamos analizando, la garantía de audiencia se ejerce con posterioridad al acto de molestia. Es decir, esta famosa garantía del juicio previo, que nadie puede ser privado de sus posesiones, sino mediante juicio previo, la verdad es que la autoridad administrativa actúa de inicio. Hay varias jurisprudencias, incluso del Pleno de la Corte, que establecen que en materia fiscal particularmente, el juicio previo es posterior al acto de molestia. Es decir, el acto de molestia, mientras pueda establecer un medio de defensa que lo pueda revocar o lo pueda modificar, no sería contrario al espíritu constitucional de garantizar una defensa justa de los intereses de los particulares. Pero hay que tener sí presente que en materia fiscal el medio de defensa se ejerce con posterioridad y no antes. Es decir, la autoridad administrativa no valida su derecho, por ejemplo, de embargarme ante un tribunal. Va y me embarga. Y yo ya tengo medios de defensa a mi alcance con los que puedo controvertir ese acto administrativo. Pero lo que sí resulta muy importante es que si yo no controvierto ese acto administrativo, pues hay señal de que no me afecta. Y aquí opera la figura del acto consentido tal y como sucede con la ley de amparo. Entonces, el tema es muy interesante porque los actos administrativos, claro que tienen medios de defensa, pero esos medios de defensa se tienen que ejercer oportunamente porque de otra manera convalidamos, aun cuando estuviéramos en desacuerdo, convalidamos el acto administrativo que la autoridad ejerció. ¿Por qué? Porque finalmente el acto administrativo tiene la presunción de ser un instrumento del interés jurídico de todos, del interés general. O sea, la autoridad emite un acto administrativo porque idealmente diríamos es bueno para todos. Una cosa que sea buena y otra cosa que no me afecte. Y ahí es donde yo tengo el derecho, desde luego, de poder acudir al tribunal. Pero sí, yo creo que es una pregunta muy interesante. Y como consejo a quienes nos están escuchando, pues siempre vean la parte final. Examinemos la parte final de nuestra resolución en la que siempre tenemos que encontrar en un punto específico cuáles son los medios de defensa. Incluso hay autoridades que dan un cumplimiento muy eficaz a esta disposición y dicen, por ejemplo, se puede interponer el recurso de revocación a partir de estas características porque pues hoy dice el código que tiene que ser a través del buzón tributario o el tribunal o acudir al tribunal en tal lugar donde se pueda recibir la demanda. Es decir, esto creo que la autoridad, y la autoridad la verdad es que sí lo cumple, sí lo cumple, pero para nosotros como contribuyentes, ejercer este derecho es fundamental para poder tener la certeza de que sí nos están dando la posibilidad de controvertir. Entonces, es muy buena pregunta. Ahora, en actos que no son fiscales, ojo, en actos que no son fiscales, como no están sujetos a esta disposición normativa específica, que es la ley de protección a los derechos del contribuyente, como no son actos fiscales, no siempre incluyen este requisito específico. Pero eso hay que verlo con cuidado porque no por el hecho de que no lo incluyan, no se duplica el término. Entonces, aguas. Porque yo podría pensar a lo mejor en un asunto típicamente administrativo, que no tiene que ver con materia fiscal, no me pusieron eso, y yo de por sentado que se duplicó el término. No es así. Tendríamos que verlo caso por caso. Pero yo creo que si es en materia fiscal, sí diría que es un requisito que las autoridades cumplen, e incluso autoridades administrativas han empezado a hacerlo, aun cuando no tienen esta carga de obligación.